Concede el uso de la palabra al senador Fernando Arreda. Bien. El día de hoy, dos compañeros nuestros han solicitado licencia para emprender una nueva tarea, una tarea determinada por su vocación, por su espíritu de participación. Hoy a don Omar Fallad, a nombre del Grupo Parlamentario, quiero extenderle nuestra mano, agradecerle el trabajo que de manera conjunta hicimos en el Senado de la República, con acuerdos, con diferencias, con discrepancias, con contrastes en los diferentes puntos de vista y temas que abordamos. Deseamos que le vaya bien en el desempeño de sus actividades y en sus próximas aspiraciones. Que tenga la suerte que le sea correspondiente a su esfuerzo, a su dedicación, a su trabajo. Los ciudadanos de su estado habrán de valorarlo, ponderarlo y darle el lugar que a él le corresponde. Felicidades, don Omar. Que le vaya a usted muy bien. Gracias. Y de nuestro compañero Martín Orozco, los senadores del Partido Acción Nacional, queremos expresarlo de una manera muy directa. Sentimos que pierde el Senado con tu partida, pero estamos ciertos de que gana Aguascalientes con tu arribo allá. Vamos a desearte lo mejor, Martín. Sabes que cuentas con nuestra amistad, con nuestro respeto, con nuestro compañerismo. Hay que hacer equipo, hay que salir adelante y hay que ir por esa gran tarea que te está demandando de manera conjunta. Tener objetivos perfectamente claros. Tú eres un hombre de carácter, fuerte, responsable y eso es lo que está demandando Aguascalientes. Tengo la seguridad y la certeza de que vas a ser el próximo gobernador de nuestra entidad. Cuenta con esto. Gracias. Gracias.